Antes de empezar con el vídeo quiero dejar en claro de que éste está dirigido de un noob para otros noob. ¿Qué quiero decir con esto? De que esta es una guía para manejar a la enfermera el killer más difícil de todos en cuanto a su manejo, debido a que depende 100% de su poder. Y estos son consejos que voy a dar desde mi perspectiva de jugador completamente novato, que apenas tengo solamente 2 devociones y 400 horas dentro del juego. Y que he decidido hacer este vídeo básicamente por mi experiencia personal, y es que cuando había llegado a DVD el personaje que más me gustaba de killer era justamente la enfermera, pero me la pasé buscando por todos lados guías de cómo utilizarlas, pero ésta ya era en guías para personas más experimentadas. Incluso me había pasado por canales de Twitch donde también veía a personas jugar con este personaje y cuando pedía consejos me daban ya consejos digamos muy avanzados dentro del juego y conocimiento que yo aún no tenía hasta ese momento. Entonces, después de llevar ya 400 horas dentro del juego y 2 devociones, he decidido empezar a jugar con este personaje y voy a elaborar mi propia guía de un noob para otro noob. Es decir, los primeros pasos a seguir para poder manejar o empezar a utilizar con mayor efectividad a este killer que como ya digo es el más odiado por los urbis, pero el más amado por los killers. Pero como dije en el principio del vídeo vamos a depender en un 100% de su poder, dado que es el killer con la velocidad base más lenta de todo el juego. Es decir, que no nos vamos a tener que fiar de perseguir a los urbis como lo haríamos con cualquier otro personaje que vamos a ir caminando para darle el hit. Si bien hay otros killers que tenemos que serían de lanzamiento, es decir, que lanzamos objetos para golpearlos, también tenemos los killers que vamos a ir al M1, es decir, al golpe básico. En este caso con la nurse olvídense de eso. Eso no lo vamos a hacer nunca porque como tiene una velocidad de 3,8 metros por segundo no alcanzaríamos nunca a un superviviente y más con las perks de velocidad que tienen actualmente dentro del juego. Si bien podríamos agarrar a alguien despistado, pero esto no va a suceder todo el tiempo. Así que vamos a ver cuáles serían las perks y addons que van a tener que utilizar para poder empezar a utilizar a la nurse y para que también podamos tener un mejor manejo de su poder. En primer lugar en la parte de accesorios o addons, esto va a depender de cómo tengan ustedes traducido el juego, vamos a utilizar el accesorio que se llama paranela de cuadros. Esta lo que hace es que nos permite ver a dónde vamos a blinquear, es decir, a dónde nos vamos a teletransportar. Funciona muy parecido a lo que es el caso del Cenobita, si tienen al Cenobita ya sabrán más o menos de a qué me refiero. Es decir, ustedes van a cargar el poder y van a ver como una luz que les va a indicar a dónde va a llegar su salto. Esto les va a ayudar muchísimo como novatos porque como no sabemos cuál es el rango o a dónde vamos a terminar cayendo, nos va a dar un dato al 100% y de esa forma también vamos a poder hacer un segundo blink que también nos va a demostrar hacia dónde vamos a llegar. En segundo lugar dentro de los accesorios vamos a llevar el caballito de madera. En este caso elegí este accesorio porque lo que hace es que reduce la fatiga al fallar en un 50%. Es decir, cuando nosotros fallamos un golpe con la enfermera después de haber hecho un blink, esta entra en un estado de fatiga. Como a lo primero vamos a fallar mucho porque vamos a estar practicando estos saltos que son, ya les digo, el 100% de este killer, nos vamos a recuperar un 50% más rápido lo cual nos va a dar el beneficio de que nosotros podamos seguir practicando y blinqueando entre todas las estructuras. Luego en la parte de las perks lo que recomiendo es llevar todo lo que nos dé información de dónde se encuentran los supervivientes para de esta forma combinarlo con el accesorio que ya nos va a informar hacia dónde vamos a hacer el salto. El primero es acecho letal. Esta perk lo que hace es que al inicio de la partida nos va a mostrar en dónde respawnean todos los supervivientes. También cabe aclarar que la perk de acecho letal solamente funciona en el inicio de la partida. Después de que pasan los segundos que dice dicha perk, esta se eliminará y pasaríamos a tener solamente 3 perks dentro de lo que es el juego. En segundo lugar vamos a usar la perk que es propia de la enfermera, que es vocación de enfermera. Esta lo que hace es que nos muestran dónde están los supervivientes que están heridos y que se están curando. Pero estos supervivientes tienen que estar dentro de nuestro radio de terror. En tercer lugar usaríamos espías de las sombras, que esta lo que hace es que cuando un superviviente pase por al lado de un cuervo nos dará una notificación para que nosotros sepamos de que hay un superviviente ahí. Y por último usaríamos el maleficio, el conocido Noet, pero esta solamente se activaría al final de la partida. Es decir, cuando los supervivientes terminan de completar los 5 motores para que después puedan abrir las puertas, esta lo que va a hacer es que los vamos a derribar de un solo golpe, sin importar si estos tienen full vida. La idea es que nos vayamos perfeccionando con el uso propio del poder de la enfermera y que poco a poco vayamos descartando estas perks y accesorios, porque son solo una combinación que nos darán información de dónde están los urbis y cómo impactaría nuestro blink dentro del mapa. Después de eso solamente queda practicar y practicar para ir agarrándole la mano sobre todo a la habilidad de la enfermera. Espero les haya gustado el vídeo y me gustaría que en los comentarios me dejen si han utilizado esta combinación y cómo les fue, si han mejorado o no. Gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla. Gracias.